¿Qué tal amigos, amigas? Hace casi una semana que vimos a Kate Middleton y al príncipe William por, bueno, esa tienda, ¿no? Ecológica, esa granja, esas tiendas y tal y parece ser que un experto ha dado su opinión al respecto, un experto real un experto en casa real británica sobre Kate Middleton vamos a ver exactamente qué ha dicho es bastante interesante, creo que, bueno, casi como decía al principio, ¿no? casi una semana después de esas imágenes y todavía aún están dando vueltas en el Reino Unido y vamos a ver exactamente qué habría dicho este experto que, bueno, deja claras que todo lo que está sucediendo tiene un porqué, tiene una explicación y esta explicación la vamos a comentar ahora así que, mi gente, comenzamos Y para ello, evidentemente, pues nos vamos a medios digitales británicos que son los que mejor saben y entienden de estos temas vamos a ver exactamente qué habría dicho este experto en casa real británica sobre esta fotografía según titula The Mirror la foto de la tienda agrícola de Kate Middleton y el príncipe William envió un mensaje, claro en medio del frenesí, experto en afirmaciones ¿vale? nosotros, pues quizás que no seguimos esto habitualmente incluso los propios británicos me estoy refiriendo cuando digo nosotros también me refiero a los británicos quizás no vemos cosas que ellos sí pueden interpretar de otra manera pues porque no somos expertos en realeza británica entonces, para esto, creo que los expertos en este caso son los que mejor nos pueden dar a entender qué significaba esa foto o qué hay detrás de esa foto El príncipe y la princesa de Gales fueron vistos en una salida informal en su granja local en Windsor parece ser que era una granja a la cual a ella le gustaba ir de forma recurrente cuando estaba bien antes de operarse y ahora un experto en relaciones públicas ha explicado el supuesto motivo detrás de la visita la aparición de la princesa de Gales en una tienda agrícola local el sábado fue una medida bien jugada en respuesta a su crisis de relaciones públicas afirmó un experto aunque el palacio de Kensington anunció en enero que Kate daría un paso atrás en sus deberes reales mientras se recuperaba de su exitosa operación abdominal ojo que también se dijo que él tampoco iba a trabajar y volvió nada más a verse lo del padre de que tenía cáncer bueno la teoría de conspiración y las crueles especulaciones sobre la princesa se han vuelto locas de hecho estaría bastante enfadado el príncipe Guillermo con todo este asunto de todo lo que está teniendo que leer se está hablando de todo desde lo más tonto que es una operación estética podemos llamarlo así que es un lujo hasta que ha fallecido bueno la familia real ha recibido acusaciones de que han reemplazado a la princesa con dobles e incluso de que la madre de tres ha sido clonada como Kate Gates continúa siendo tendencia en las redes sociales bueno el experto en relaciones públicas y gestión de crisis Edward Coram James director ejecutivo de GoGap sostiene que Kate ha estado clavando su respuesta a la protesta sobre su paradero principalmente al no estar a la altura de los chismes dice que Kate y su equipo de colaboradores cercanos se apegaron a su declaración inicial que confirmó que ella no regresaría al servicio hasta Pascua hasta ahora las únicas veces que el público ha visto a la princesa desde la operación en enero han sido durante las salidas no oficiales primero fue el viaje con su madre Carol como ya recordaréis una foto que realmente se la veía con la cara muy hinchada con las gafas de sol y es verdad que tampoco tiene una gran calidad pese a que había buena buena iluminación ¿no? la verdad que ella está dentro del coche estaba en la parte un poco digamos más más oscura pero se la ve también bastante mal bueno Carol luego un viaje con su madre Carol decía antes luego un viaje en automóvil con el príncipe William fue la siguiente foto que vimos todo visitas digamos viajes no oficiales como hemos dicho antes y por último el paseo llevándola de compra con su esposo a la tienda local de su granja en Windsor bueno Ed dice que las apariciones envían un mensaje muy cuidadoso al público las únicas acciones que el equipo de Kate ha tomado hasta la fecha también han sido casi perfectas dice el experto en Mirror ¿no? bueno estos son probablemente pero no definitivamente mensajes muy seleccionados y muy planificados para el público o sea nos está dando a entender que esto lo ha hecho queriendo y que es una especie de montaje ¿no? el hecho de que haya aparecido la primera vez de que haya aparecido la segunda y de que haya aparecido la tercera ¿no? dan a los fotógrafos la oportunidad de fotografiar a la princesa asegurando así al mundo que los rumores no tienen fundamento pero es que es verdad que si al final la primera foto no se ve bien la segunda es una foto editada y la tercera la vemos excesivamente delgada el tema de la altura el tema de adorno navideño al final es verdad que al final bueno la gente se sigue especulando ¿no? más que calmar el ambiente se caldea más ¿no? bueno pero son tan extraoficiales sin comentarios públicos ni comunicados de prensa ni entrevistas con los medios ni eventos de prensa sino salidas sin previo aviso y sin alboroto con su familia que dan una negación plausible a la realeza en términos de hacerlo parecer no artificial y sin intención ni agenda evidentemente está dando a entender que esto se ha hecho como una especie de show de montaje para que para no hacer un comunicado oficial bueno ahí la tenéis ya está ¿no? pero es que cada vez que se ha hecho eso ha dado más que hablar que otra cosa una clase magistral en comunicación de crisis Ed señala que la primera regla en las comunicaciones de crisis es responder de manera proporcional a la crisis pero en la mayoría de los casos advierte que existe una desconexión entre la magnitud real de la situación y la ilusión creada en las redes sociales al explicar como de 10 Kate Gate es solo un 3 dice que los trolls de las redes sociales la han tratado como un 8 y si el palacio respondiera como un 8 eso solo serviría para validar el exceso de reacción evidentemente nunca se puede responder a un hater no de la misma manera sino de ninguna pero sí que es cierto que bueno en teoría algunos han quedado más tranquilos otros no y otros pues bueno han empezado a especular cosas que ni son ¿no? bueno reitera que el palacio estableció claramente las expectativas sobre cuando el público probablemente volvería a ver a Kate y que no fue hasta después de Pascua también especificaron que solo proporcionarían actualizaciones sobre el progreso de su alteza real cuando haya nueva información significativa para compartir significativa pues tiene que ser algo bastante importante para bien o para mal es decir que esté recuperada totalmente y se anuncia oficialmente oye regresa el 17 de abril que es el día que se está hablando o el 23 el día del cumpleaños del pequeño Luis que cumpliría 6 años o que estuviese mal esa sería la otra digamos actualización importante ¿no? que hubieran peorado ¿no? por algún motivo bueno con respecto a su privacidad como decía los trolls de TikTok están prediciendo Kate Gates la sugerencia es que la princesa de Gale se ha ausentado sin permiso y que la familia real está encubriendo bueno realmente TikTok es un poco como Instagram pero con vídeos ¿no? realmente bueno también se suben digamos a X ¿no? a Twitter se suben vídeos pero realmente TikTok es o sea es lamentable es lamentable porque hacen fotos con imágenes que también pasa en YouTube ¿no? pero me refiero o sea eso es increíble cualquiera hace una pequeña edición de 15 segundos y te vende que Kate Mielton un poco más que está para allá ¿no? bueno según The Mirror continúa diciendo este señor este tal Ed que después de Pascua cuando la princesa ha dicho que volverá en realidad no volverá y que hay una subtrama explosiva que espera ser expuesta mientras que en realidad hasta la fecha nada se ha salido del guión es verdad que por ahora nada se ha salido pero ojito que ya está advirtiendo lo mismo que yo diciendo yo hace semanas me da la sensación que cuando se acerque Semana Santa o sea Semana Santa porque ha dicho después de Semana Santa van a emitir un comunicado diciendo que esto se alarga ya os digo yo bueno el palacio de Kensington le dijo al mundo que la princesa de Gales se está tomando un tiempo libre y con toda probabilidad la princesa reaparecerá en el momento exacto que siempre dijo que lo haría Edward dice que la familia real se ha apegado a una fórmula probada y comprobada con declaraciones que han resistido la prueba del tiempo mantiene su reputación al mantenerse al margen de la refriega y no da oxígeno tiempo aire o comentarios a chismes infundado la realeza una y otra vez ha logrado darse la apariencia de ser adultos maduros en la sala los adultos en la sala no se dejan de estar por encima de la refriega y de hecho comienzan a unirse a la refriega refriega entonces pierden su atractivo o su otro dato y simplemente comienzan a volverse como cualquier otra familia de celebrities cargada de escándalo y que busca atención es en ese punto que el público en general podría cuestionar su relevancia esta es la cuerda floja que debe caminar su equipo dice este señor de relaciones públicas las relaciones públicas deben hacer que la realeza parezca ser reformadores jóvenes y relevantes que entiendan que entienden y se adapten a las realidades de la vida del siglo XXI al mismo tiempo que protegen la sensación de que aunque entienden en el mundo son en el mundo deben modernizarlo pero deben protegerlos y conservar sus valores fundamentales y añadió además este experto en Casa Real Británica toda la saga con la princesa de Gales y el rey Carlos muestra que los británicos a menudo olvidan cuánto confiamos en la realeza hasta que sentimos el ruido en su ordenador de su silencio y su ausencia como tal el papel de la máquina de relaciones públicas es un trabajo muy 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 difícil requiere disciplina total tanto del equipo que de relaciones públicas como de los directores en este caso de Kate Middleton William y compañía bueno al final fijaros lo que ha dicho este experto real que en tal caso en tal caso de que se acerque la fecha él cree que que van a posponer su regreso después de Pascua ojito con lo que ha dicho este señor en The Mirror un experto en Casa Real Británica yo es lo que vengo sosteniendo desde hace semanas ahora mismo como nada se sale del guión y se dijo no preguntéis más no va a haber nada relevante hasta que no haya algo relevante hasta después de Pascua pero claro después de Pascua falta una semana y pico ya exigirán las redes sociales los medios de comunicación si no dijisteis esto ahora que y ahí serán donde creo que emitirán al igual que dice este señor este tal Ed este experto en Casa Real Británica que emitirán un comunicado y dirán oye no está para volver y no va a volver ya sea por el tema físico o por el plano sentimental como se dijo antes de ayer en tardear en exclusiva mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo